Lo distraje con mi pantalocito blanco Ponme las manos pa' arriba, papi, que esto es un asalto Se perdió en mis ojos y ni cuenta se dio Que del pecho le arranque y le robe el corazón Lo distraje con mi pantalocito blanco Ponme las manos pa' arriba, papi, que esto es un asalto Se perdió en mis ojos y ni cuenta se dio Que del pecho le arranque y le robe el corazón Le robe el corazón Con unos tecos altos, se la pasa pensando en la última vez que me vio Mi paradero desconoce, después de las doce le robe el corazón Metido en su cuarto, se la pasa pensando en la última vez que me vio Ya tú me conoces, después de las doce te robo el corazón Yo soy un problema, Emma, eh, ah, siente como te quema, Emma Yo sé que te gusta aunque te duela, que soy mala pero estoy bien buena Que me lleve una parte de ti, te dije que te amaba pero te mentí Dice coroné con ella porque se lo metí, pero cuéntales que ahora que no me tienes yo te voy a sufrir Se sentía quebrana la conexión, te doy la razón, dame más acción, bájale a la conversación No te me confundas, no estoy en relación, solamente Le robe el corazón Con unos tecos altos, se la pasa pensando en la última vez que me vio Mi paradero desconoce, después de las doce le robe el corazón Metido en su cuarto, se la pasa pensando en la última vez que me vio Ya tú me conoces, después de las doce te robo el corazón Emergencia llamando al 911 me robe tu corazón Pero no significa que ahora tenga uno Sospechosa y homicidio, víctima son más de uno Fugitiva del amor como desde los veintiuno Asesina en serie, no soy Catalina, soy la diabla de esta serie Pensabas que por siempre será tu baby Te engañé con el disfraz de lady Papi, yo no tengo sentimiento, lo siento Nunca podré amarte a ti, yo lo lamento Tengo el corazón duro como cemento Y escucho muchos cuentos Wow, wow, wow Yo no busco relaciones Wow, wow, wow Sin compromiso, sin restricciones Wow, wow, wow Yo no busco relaciones Oh, wow, wow, wow Solamente, baby Le robo el corazón Eh, eh Con unos tacos altos en la paz Pensando en la última vez que me vio Mi paradero desconoce Después de las doce Después de las doce le robo el corazón Metido en su cuarto se la pasa pensando en la última vez que me vio Ya tú me conoce Después de las doce le robo el corazón Metido en su cuarto se la pasa pensando en la última vez que me vio Ya tú me conoce Después de las doce le robo el corazón Maluchi Hero ángeles Third world king Ahora te lo hago en eso De las doce le robo el corazón De las doce le robo el corazón